Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, digo que no pierdes ahora la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, digo que no pierdes ahora la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tientan caliente o fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como que la consuelo Ella es muy atractiva, a nadie la sativa siempre provocativa Soltera vive la vida, que traje baña que se ve bien explosiva Todos los domingos por contar la conviadida Dale, ven, ven, mátame, dice, dale, baby, maltrátame Si quieren de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya te la mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieren de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierdes, sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes, sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero DJ Cruel Remix